¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí estamos como siempre puntuales a la cita tras unos días de asueto también preparados en esta semana anterior a la Navidad. Ya saben que el próximo viernes tendremos pues la Nochebuena, la Navidad, etcétera, etcétera. Los contagios, eso sí, están desatados en la región de Murcia. De hecho, el gobierno regional a esta hora todavía no ha facilitado la cifra. Deben estar contándolos de ayer domingo, que no es habitual tener, por ejemplo, como el pasado sábado, tantísimos contagios. Fue la cifra más elevada desde el pasado mes de enero en un sábado, la que se daba este fin de semana. Así que precaución a la vacunación, que hay que seguir poniéndose la segunda y la tercera dosis, hay que sumar las tradicionales medidas de gel, mascarilla y distancia, que no suelen fallar, ¿eh? Por nuestros mayores y por una Nochebuena en casa, con calma y tranquilidad. En esta jornada hablaremos de muchos asuntos. La parte política la va a poner la formación regionalista Somos Región, que viene su secretario general, Pablo Ruiz Palacios, a darnos cuenta de cómo se rearman los verdes región para una cita electoral, como por ejemplo, la que va a tener lugar en febrero en Castilla y León, porque hoy el PP daba otro hachazo más, puede ser el definitivo, a Ciudadanos y convocada en aquella región, en aquella tierra, elecciones autonómicas, cambiando el paso de la política regional en un acontecimiento para reforzar a Pablo Casado. No hace falta salir en ningún rotativo nacional, como hacía este fin de semana López Miras, haciendo pues la típica pelotilla a su jefe para, bueno, pues reforzarlo en caso de que le haga falta. Muchas cosas están pasando en la región, también en España. En el ámbito deportivo hablaremos de la última victoria del FC Cartagena, goleada 3-0 al mirandés con tantos de bella factura como, por ejemplo, el de Rubén Castro. 40 años, que son los nuevos 30, del veterano delantero canario. También de la victoria van dos consecutivas por primera vez esta temporada del Real Murcia. El empate del Mar Menor ante el Levante B y también el 1-1 del Águilas en Melilla. El que va de mal en peor, con Salva Ballesta, por mucho que sea fiel a quienes lo pusieron, pues es el Lucas Murcia. 2-1 ante el Villarreal el pasado viernes en la noche. Todo eso y mucho más. También los aplazamientos. Ha habido hasta 24 partidos que se han tenido que suspender este fin de semana por la COVID. Lo vamos a comentar en el Tiempo de Deportes con Pepe Murcia e Israel Vicente. Todo eso y mucho más hasta las 5 de la tarde aquí en directo. Pablo Ruiz Palacios es el nuevo secretario general de Somo Región. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Una formación que en los últimos comicios autonómicos conseguía más o menos 3.300 votos en un intento de entrar en el Parlamento, en la Asamblea Regional de Cartagena. Es verdad que tras la salida o pasar a segunda línea del expresidente Alberto Garre, que era quien encabezaba un poquito la formación del Limón Verde, parece que queréis rearmaros. ¿Cómo está siendo esta época en vuestra formación? Bueno, Pablo, muchas gracias en primer lugar por esta invitación. Efectivamente, en primer lugar, el proyecto de Somo Región, que nace con la plataforma cívica y lo capitalizó Alberto Garre, después de esas primeras elecciones donde no se obtuvo el resultado que le esperaba, se produce un relevo generacional en la persona de Pilar García Santos. Y Pilar, pues bueno, lo que ha hecho ha sido darle un giro trascendental al partido, convirtiéndolo, que es lo que pretende, en una herramienta política al servicio de la región de Murcia. Y con base a esa herramienta política al servicio de la región de Murcia, es lo que estamos armando el partido, realizando nuevas actividades de campaña para que el partido pueda llegar a todos los rincones de la región de Murcia, nuevamente de cara a los próximos comicios. Abogado, entrenador de fútbol, especialista también en muchas lides políticas, incluso fuiste miembro del gobierno regional en esa Dirección General de Emergencias, de la que fuiste fulminado en su día. ¿Por qué se mete uno ahora en este benenjenal? Bueno, Pablo, al final yo he aprendido a ver aquella época como una anécdota, aunque fue realmente duro para mí. Fue un episodio muy complicado, muy difícil, por las implicaciones. Me sobrepasó muchísimo el castigo que se me dio en aquel momento, ten en cuenta que mi familia, mi mujer, mis hijos... Recordamos, Pablo, para poner a los espectadores en antecedentes, que te cesan fulminantemente después de haber gestionado con éxito una dana, ese episodio atmosférico adverso que aterrorizó a muchísimas localidades, sobre todo en la costa del Mar Menor de la región y que fue un ejemplo tanto con la consejera Beatriz Ballesteros en su día, como contigo en esa Dirección General de Emergencias, la gestión incluso con la Unidad Militar de Emergencias en el territorio, etcétera. ¿Cómo pudisteis salvar aquella época y aquel episodio que, bueno, pues meteorológicamente hablando fue también adverso? ¿Te cesan después de verte en el teatro, que además te quedaste dormido, en el Teatro Romea de Murcia a acompañar una función a tu familia? Bueno, ya te comento, Pablo, hombre, te agradezco esas palabras porque todavía mantengo contactos con... No, no lo digo yo, lo dijeron todos los agentes implicados y políticos de todas las fuerzas, que fue un ejemplo y un modelo de gestión, empezando por la consejera, pasando por el director general hasta el último de los funcionarios de la misma. Bueno, pues te vuelvo a dar las gracias, pero efectivamente, si es que la realidad es que después de estar ese día 23 horas seguidas trabajando, me dijeron que me fuese a descansar y bueno, esto que llego a mi casa, mi mujer salía hacia el teatro y para poder estar un poco con ella, pues ingenuo de mí, cogí y además que vivimos a 50 metros del teatro. Nada, me duché rápido y me fui al teatro. Ya en el teatro, pues ya se sabe, lo humanamente posible que hice fue dormir y luego volver a mis quehaceres. Pero bueno, para mí fue muy complicado, me decepcionó muchísimo la política, Pablo. Y en aquella época, ¿quién pidió tu cabeza? ¿La rubia o la trásfuga? ¿O cómo fue aquella situación? Pues mira, si yo te digo que no recibí ninguna llamada de nadie, no lo sé. No te puedo decir quién pudo pedir mi cabeza. Ten en cuenta que después, con el paso del tiempo, pues te das cuenta que entre ellas no se hablan. Era una situación que cualquiera de las dos o las dos. Era un gobierno que se acababa de formar. Albert Rivera estaba en la picota en ese momento porque fue el momento en el que se sacó mejor resultado electoral. Y bueno, era muy fácil. Pero alguien que intuyo no sería Beatriz Ballesteros. No, Beatriz Ballesteros no fue. Además magistrada también, jurista como tú. Beatriz Ballesteros, Pablo, fue una excelente consejera, una excelente persona, una persona muy preparada. O sea, yo solo tengo palabras buenas de agradecimiento hacia ella. Yo aprendí muchísimo en esa semana y en esa experiencia política. También sobre ensañamiento público de una figura política, ¿no? Sí, ya te digo, para mí era algo completamente, ¿no? A mí es que me desbordó tanto ver ese castigo, ese escambio público, me desbordó tanto. Bueno, yo es que aún recuerdo, ahora mismo que estamos hablando de esto, en la última rueda de prensa que di, la última que di después de ser cesado, es que mi hijo me acompaña a las ruedas de prensa. Es que es muy duro, Pablo. Fueron momentos que realmente fueron devastadores y bueno, yo no podía hacer otra cosa. Nada más que volver al trabajo, a mi vida de abogado e intentar recomponerme. Pero fue realmente complicado, sobre todo porque estás viendo sufrir a la gente que más te quiere. Estás viendo sufrir a tu mujer, a tus padres, a tus hijos y por algo que, bueno, que te parece excesivo. Pasados ya muchos meses de aquello, de aquel episodio de cese con la gestión de la dana, etcétera, etcétera. Decís, volver a la primera línea de la política regional en esta aventura de Somos Región. ¿Cómo y por qué? Pues mira, como te he comentado, Pablo, yo salí tremendamente decepcionado de la política, como te podrás imaginar. Y cierto día recibo una llamada de Pilar García Santos, la presidenta del Partido de la Más, te lo voy a contar para que veas cómo sucede todo. Recibo una llamada de ella, que quiere venir a mi despacho, a nivel profesional, pues para comentar el tema este del asunto, cuando el consejero de Sanidad se vacunó del COVID y toda esta historia. No, no fue el único, ¿eh? Manuel Villegas y trescientos y pico más. Todavía a día de hoy no sabemos la lista, ni la vamos a saber nunca, porque lo que hicieron ya saben lo que fue. Moción de censura, fallida, transfugas y mantenimiento en el poder de los de siempre. Bueno, Pablo, pues estando ahí en el despacho y, por supuesto, pues comentando el tema jurídico, si existe algún posible delito o si existe algún posible delito, de repente pues va Pilar y me dice, bueno, ¿y tú por qué no vuelves a la política? Digo, Pilar, digo, yo estoy que me hago la política, además yo salí completamente decepcionado de la política. Y me dice, fíjate, Pablo, dice, tengo una pala en el coche para desenterrar a los muertos que has enterrado. Me quedé así. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Dice, vamos a ver, Pablo. Dice, yo te conozco y eres una persona que amas como mucha gente y como nadie en la región de Murcia, la llevas en la sangre. Dice, ¿por qué no vuelves a la política? Y la verdad es que eso, esa situación me hizo reflexionar bastante y, bueno, y aquí estoy. Ese fue realmente el momento en el que me hizo cambiar todo y dije, ¿y por qué no? Es verdad que en los últimos meses formaciones como la vuestra, como Somos Región, habéis experimentado, pues no sé si un poquito más de masa crítica o cierto movimiento en el tablero electoral debido principalmente a un episodio también desagradable de los muchos que hay en esta tierra, como es el abandono, la desidia, con multa incluida a España y por supuesto a la región de Murcia por la gestión del Mar Menor, esa sopa verde, más verde que nunca, que ha hecho que se devalúen las viviendas, la actividad económica y todo lo relativo al entorno de este ecosistema que es único en el mundo y que debiera ser motivo de progreso y no de derrumbamiento de una región. Efectivamente, Pablo, bueno, tenemos el Mar Menor que eso es un fracaso, es un fracaso de todos los partidos políticos, que a mí ahora mismo es que me parece inmoral, no sé, me parece injusto que haya un solo partido político que diga que ha hecho algo por el Mar Menor. Me parece inmoral, de verdad. ¿Dónde está el éxito de lo que se ha conseguido ahora mismo con la plataforma de salvar el Mar Menor? Están los ciudadanos, son los ciudadanos los que se han movilizado. La primera iniciativa legislativa popular que se debate en el Congreso. Y de esto, de eso va nuestro partido. Nuestro partido lo importante es la región de Murcia, son los intereses, nosotros no buscamos sillones, no buscamos cargos, simplemente estamos buscando que lo primero sea la región de Murcia, sin condicionantes de ningún tipo, Pablo. Igual sucedió con el soterramiento, en el soterramiento, ¿dónde está el éxito? ¿Qué fue? ¿Hay partidos políticos que van a decir ahora que han apoyado o que ha sido gracias a ellos? No, el éxito está en un grupo de ciudadanos de Ronda Sur, que fueron los que han conseguido llegar hasta donde hemos visto este resultado. Y así con todo, no nos pueden seguir engañando, Pablo. ¿Cuál es el programa o las principales ideas que tiene Somo Región para mejorar la vida de la gente en esta tierra? Bueno, nosotros en Somo Región abogamos, por ejemplo, con temas tan importantes como luchar contra la desertización de la región. Por supuesto, el tema de infraestructuras es un tema que hay que cambiar por completo. Es decir, las infraestructuras tienen que llegar a Murcia, pero no es posible que lleguen si no tenemos voz en el Congreso de los Diputados. Y te voy a poner un ejemplo. Coalición Canaria. ¿Qué ha sucedido con Coalición Canaria? Se han dado cuenta que las leyes se aprueban en el Congreso. Y en el Congreso, teniendo un poco de representación, consiguen muchísimo para tu región. Y eso es lo que sucede. De tener uno o dos diputados por su circunscripción, que puede ser la de Las Palmas o la de Santa Cruz de Teneife, según la provincia. Pero pasa igual con Teruel Existe o con Foro Asturias o con cualquier otra formación. Lo estamos viendo, pero bueno, y no hablemos de PNV o de Cataluña, que eso sí que hacen lo que les da la gana en el Congreso de los Diputados. Eso es increíble. Entonces, en Murcia es lo que necesitamos. O sea, la solución ya no la vamos a encontrar en lo que tenemos, que siempre que es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos 10 diputados por la región de Murcia en el Congreso. Que al final, ¿qué es lo que hacen, Pablo? Pues lo que dice el jefe de abajo. ¿Favorezca o no favorezca a la región de Murcia? Pero que en las últimas tres décadas se suelen repartir 80-20, 70-30, así. O 60-40 en los últimos años. Pero es verdad que del 8-2 al 6-4, ideológicamente hablando, sin nombrar a ningún partido, ¿hay hueco ahí, en esas cifras nacionales y también en las autonómicas, con esos votos que yo decía antes, 13.300 para un partido como el vuestro? Por supuesto que hay hueco, Pablo. Y nosotros es lo que pretendemos. Nosotros lo que pretendemos es tener esa voz para poder llevar a Madrid y aquí a la Asamblea Regional de Murcia, esa herramienta política al servicio de la ciudad de la región de Murcia. Es decir, nosotros no tenemos ningún jefe que nos vaya a decir, oiga, usted tiene que votar en este sentido, no al Plan Hidrológico Nacional. Vamos a ver, ¿por qué no tenemos un Plan Hidrológico Nacional aprobado? ¿Por qué? ¿Por qué la región de Murcia ahora mismo en turismo nos hemos quedado atrás? Que nos han sobrepasado ya Almería y otras ciudades, teniendo lo que tenemos, la costa que tenemos, teniendo el mar menor. ¿Por qué? Pero bueno, ¿de qué va esto, Pablo? En deporte tenemos la mejor región del mundo, con los mejores sitios, el mejor clima para poder celebrar eventos de cualquier tipo y tú lo sabes, que eres un amante del deporte. Y el éxito deportivo individualizado de nuestra gente, que no pueden hacer más con menos. ¿Cómo apoyamos a nuestros deportistas de élite? Bueno, sí, los apoyamos haciendo fotos con ellos. Y por Instagram es complicado. Pero es que sí, ¿cómo se apoya? Es un apoyo muy deficitario, que no sale de la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues eso, la única forma de cambiarlo, es arañando ahí, en ese Congreso, siendo uno o dos de esos diez diputados en Madrid, teniendo esa representación, esa voz en la Asamblea de Murcia y, por supuesto, a nivel municipal. ¿Sois conscientes que para conseguir un asiento en el Parlamento, en la Asamblea Regional con sede en Cartagena, necesitaríais duplicar, como mínimo, los votos de las últimas autonómicas? Ahora mismo, con varios concejales en pueblos como Ricote, Abarán o Torre Pacheco y en el entorno de los 700 afiliados, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cuáles son, un poco, vuestra hoja de ruta para llegar a la gente? Bueno, nosotros tenemos claro que vamos a llegar. Tenemos claro que vamos a llegar, ya no por el momento, donde ahora mismo la sociedad está un poco hastiada de lo que hay a nivel político, sino porque la región de Murcia lo merece. Es decir, nosotros ahora mismo estamos desarrollando una campaña en todos los municipios de la región que llamamos Despierta, Región Despierta, precisamente donde vamos denunciando la situación de abandono en la que se encuentra la región de Murcia, pero a nivel de patrimonio cultural, a nivel de infraestructura y detectando los problemas de cada municipio. Y luego, a nivel de organización, pues también estamos ampliando en todos los municipios nuestros grupos gestores para poder llegar a todos los lugares de la región de Murcia. Por ejemplo, Pablo, echando un vistazo a las cifras y también un poco a la realidad, a la composición del dinamismo regional, vemos que en Yecla cada vez se sienten menos de la región de Murcia o que en Cartagena, por descontado, el sentimiento de pertenencia a una comunidad que no tiene dos aspectos identitarios que pueden ser básicos, como el caso de un himno, simple y llanamente, un himno, o una comarcalización que vertebre realmente el territorio que no se llegó a desarrollar en su día. Eso sí, en las últimas legislaturas se aprobó una cosa que es muy productiva y es que vale lo mismo el voto de un murciano que viva en una pedanía de Caravaca que de uno que viva en cualquier diputación del entorno del Mar Menor, cosa que antes no sucedía. Esa división por taifas, por circunscripciones, hacía que no todos los votos valieran lo mismo, beneficiando a las grandes formaciones políticas, principalmente al rodillo del Partido Popular en la época de Ramón Luis Balcárcel. ¿Esto da esperanza a formaciones como, por ejemplo, Somos Región o Movimiento Ciudadano Coalición Regional o alguna otra? Porque es verdad que mirando las cifras, los datos escrutados de los últimos comicios, dice 14.000, 13.000, 12.000, en tres partidos diferentes que a lo mejor podéis tener cosas comunes, que han ido a la basura, por decirlo rápidamente. No sé si habéis pensado también en algún tipo de plataforma o de afiliación con otras formaciones que os haga no conseguir un asiento, sino varios en la Asamblea. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros es cierto que, y además no se ve, pero hay partidos que se han presentado en las últimas elecciones que efectivamente han sacado esos resultados y, bueno, el escenario ahora mismo es el mismo para todos. La unión de unos pocos puede hacer algo grande. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, es decir, nosotros, nuestra política, una de nuestras políticas es el, bueno, en cada municipio donde exista también algún partido independiente, el poder, bueno, hablar con ellos y ver cuáles son los intereses que existen en ese municipio y, por qué no, el llegar a algún tipo de coalición. Somos Región, por ejemplo, estaría dispuesta a asumir la reivindicación histórica de Movimiento Ciudadano, ganador de las elecciones en Cartagena, segunda ciudad de la región, de modificar el estatuto para reconocer identitariamente a Cartagena como provincia. Bueno, en Somos Región, nuestra comisión de trabajo que se encarga de ese tema, bueno, lo ha valorado y ha sido objeto de estudio. Es algo que requiere un análisis muchísimo más profundo, Pablo. Esto no se puede decir si somos partidarios o no somos partidarios. De hecho, pues bueno, pues en su día también hubo contactos con Movimiento Ciudadano y, bueno, nosotros estamos ahí. O sea, nosotros nos van a encontrar cualquier partido donde los intereses principales sean los que te he comentado antes, nos va a encontrar, de igual quien sea. Hay también otra partícula en este átomo que es muy importante y es que el gobierno precario de López Miras y sus transfugas no decida modificar el estatuto o modificar la ley electoral para elevar el ingreso en la Asamblea al 5% del voto escrutado, que también podría pasar, ¿no? También podría pasar, pero bueno, en ese caso habrá que trabajar más. Es decir, se incrementará el número de votos que haya de conseguir, pero habrá que trabajar más. Vamos a ver la situación en la que ha quedado la Asamblea Regional de Murcia. Todos la conocemos. Es una situación de una mayoría absoluta en la que puede pasar cualquier cosa. Mira los últimos acuerdos que se han adoptado para poder retirar el estatuto de autonomía del Congreso. O sea, que puede suceder cualquier cosa. Pero en esos casos, bueno, nosotros estamos preparados para cualquier cosa. En nuestro partido, somos un partido que está fuera de todo, de los egos, del personalismo, y donde lo principal, y estamos muy acostumbrados todos a trabajar, Pablo. Bueno, pues Pablo Ruiz Palacios, nuevo secretario general de Somos Región, junto a vuestra Junta Directiva, gracias por acercarte aquí en directo a Televisión Murciana, por darnos esas pinceladas de cómo os estáis rearmando. No vais a ser los únicos porque nos espera un 2022 cargado de actualidad política, con ese gobierno regional, un ejecutivo sustentado en trasfugas, que no tiene que ser sencillo, y poner nombre a las cosas, que en esta tierra a veces se daba una tarea ardua y difícil. Efectivamente, Pablo, a veces no queremos llamar a las cosas por su nombre. Gracias, Pablo, y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, Pablo. Ruiz Palacios, abogado, entrenador de fútbol, experto, especialista en deporte, también muy amante, como él mismo comentaba, de todo lo que le sucede a nuestros deportistas hoy aquí, en Voces de la Región. Ahora aprovechamos para irnos a hacer deporte, como promueve el Ayuntamiento de Murcia, en las instalaciones deportivas municipales, en este caso en la piscina Mar Menor, donde nos sumergimos en una clase de acuallín. Vean. El acuallín es una de las actividades estrella en esta piscina Mar Menor. Acuden usuarios de todas las edades y, la verdad, da mucho gusto ver con el ritmo con el que navegan en estas aguas y mejoran, además, su salud. Álvaro González es uno de los instructores de esta actividad. Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se lo toman? ¿Cómo vienen aquí y te dicen Álvaro, quiero danzar en el agua, sobre todo mejorar el físico y estar bien, ¿no? Pues hay gente con más humo, menos, pero muy activos. La verdad es que no tengo que dejar de ninguno. Son clases que lo intentamos hacer súper ameno, cambiamos muchísimo de material, utilizamos tablas, churros, pools. Aparte, utilizamos otros entrenamientos funcionales dentro del agua, o sea, que están muy contentos. Y aún a unas edades, desde los 14 hasta edades de 70, tengo mujeres que tienen hasta 75 años, o sea, que es genial. El Aquajin, sin duda, no tiene edad. ¿Cómo sería una sesión tipo? ¿Cómo la planteas? Pues solemos hacer unos 15 minutos de calentamiento, más o menos. Estamos en la parte inicial de unos 20 y una vuelta a la calma, que suele ser unos estiramientos de unos 10 minutos. Es cierto que a las edades comprendidas, entre los 65 y 75 años, son un poquito más suaves, pero el resto, pues, son todos los cañeras que podemos darlas. ¿Cuáles son las inquietudes que te dicen desde que salen por la puerta de vestuario hasta que termina la clase? ¿Qué feedback recoges de ellos? Pues va siendo progresivo. Al principio, pues, ya te digo, un poquito más suave y luego se van activando ellos solos, van cogiendo la soltura, el corazón empieza a bombear más fuerte y, vamos, acaban un poco exhaustos y cansados, que es el objetivo también. Respecto de esos materiales que decías antes, ¿qué es lo que más se utiliza? ¿O hay que tener alguna capacitación previa para venir a estas clases? No, todo lo damos aquí. O sea, todo el material, de hecho, lo preparamos y entre clases y clases, por supuesto, lo desinfectamos. Ahí, como podéis ver, está todo perfectamente desinfectado. O sea, que todo lo ofrecemos nosotros. Ellos siempre tienen que poner las ganas, el gorro, las gafas y el bañador ya a la piscina. ¿Esto del aquajín pasa como en la natación en general? ¿Hay niveles o no? ¿Todos se juntan? A ver, es un poquito difícil de estipular, pero sí que es cierto que hay gente que está más en forma y, por tanto, se exigen ellos mismos. Porque yo doy la clase, pero ellos mismos son los que se van demandando a sí mismos. Entonces, sí que es cierto que hay diferentes niveles, pero no se puede ver tan claramente como en la piscina, porque tenemos, ahí puedes nadar 2.000 metros o nadar 1.200. O sea, que el nivel es muy, o sea, se diferencia muy bien. Aquí es cierto que no tanto. ¿Qué mensaje le mandarías tú a aquellos que están en casa para que se animen en un futuro a utilizar esta actividad, el aquajín del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia? Pues el aquajín es un deporte que tiene cero impacto, o sea, que para el tema de articulaciones es buenísimo. Encima, si hay un personal cualificado para dar ese aquajín, puede ser súper productivo, se puede ganar tanto fuerza, un poquito de resistencia, flexibilidad, que a la gente deportista son cosas que demandan mucho, o sea, que estás súper, súper bien. Mejoran la salud y también el aspecto mental, que es muy importante, relacionándose con otros, porque ya a veces los grupos son casi de amigos. Muchísimas veces, sobre todo en Navidades, cenas comunes, o sea, es una oportunidad de socializar también súper buena, sobre todo con la gente más mayor, que a lo mejor sale menos, o sea, que es una oportunidad fantástica. Álvaro, muchas gracias y te dejamos con la clase. Vale, venga, un saludo, hasta luego. Ya lo saben, aquí en la piscina Mar Menor hay aquajín para todos. Al agua, Pato. Qué bien, lo pasamos con Álvaro y con todos sus alumnos ahí en esa piscina. Mar Menor en el complejo del Barnés, disfrutando del aquajín. El aquajín no para, el campo tampoco y Agromotor, con su marca líder Kubota, mucho menos. Son especialistas en el sector de la agromaquinaria durante más de 50 años. Tienen los mejores vehículos y es una empresa innovadora con expertos en agricultura de precisión, maquinaria agrícola y todo tipo de implementos. Concesionario oficial de la marca Kubota y cuentan con los últimos modelos en tractores y maquinaria. Garantías de hasta 5 años y elevados estándares de calidad tanto en el servicio de venta como en posventa con recambios originales de la marca que podéis adquirir en su tienda online en www.grupogomarizmotor.com dos puntos de atención al cliente uno en Cieza aquí en la región y otro en Albacete el campo no para y Gomariza, Gromotor y Kubota tampoco. ¡Qué maravilla! El equipamiento de calidad para nuestras gentes del terreno de la agricultura que mueve en el mundo y nosotros nos vamos a mover a vuelta de consejos con todo el deporte en este lunes que viene muy cargado. ¡No se muevan! ¡Hasta ahora! 4 y 33 minutos de la tarde seguimos en directo aquí en Televisión Murciana vámonos ahora precisamente a Cartagena para conocer en el ámbito del deporte a nuestro equipo de referencia que cerraba el año con victoria goleada 3-0 ante el Club Deportivo Mirandés y con un juvenil Salva Castilleira Rubén Castro que no se cansa de meter goles muy buenas tardes amigo Muy buenas tardes Pablo ¿qué tal? Bueno pues efectivamente como bien ha resumido fue un auténtico vasallaje ¿no? del FC Cartagena querían despedir el año por todo lo alto con las mismas intenciones llegaba el Mirandés pero todos sabemos que en el Cartagonova este FC cambia y da pocas o ninguna oportunidad al equipo que reciba en este caso pues fue el conjunto de Lolo Escobar un Lolo Escobar que tras esta derrota tan clara ahora está en el punto de mira del equipo rojillo ¿no? pero centrándonos en el FC Cartagena y en lo que fue el partido de ayer fue un auténtico show el que se pudo vivir allí al lado de la Rambla de Benipila un auténtico partidazo al que poco le pudo faltar para ser perfecto ¿no? una bueno un ambiente bastante bueno el club confirmó creo que fueron 5100 aproximadamente espectadores aunque parecían más otra vez en el Cartagonova y nada todos los y cada uno de los aficionados pudo y pudieron disfrutar de lo que fue una tarde mágica una más sobre el CEP del Cartagonova doblete de Rubén Castro el segundo mírenselo porque es un auténtico golazo que era el 3 a 0 el segundo lo marcaría en ese caso Callarga que ha marcado ya en tres partidos consecutivos para cerrar el año en su modo más goleador y nada nos vamos a 2022 Pablo ojo porque no en puestos a un solo punto del playoff a 10 del descenso y encima con ese choque en 16 avos de copa que hace tiempo que no nos vemos si hablamos por aquí contra el fútbol bueno contra el Valencia el club de fútbol todo un histórico del fútbol español sí eso será el 5 de enero mientras a guardar puntos y sobre todo a reilusionar a la afición porque da la sensación de que Manolo Sánchez Breis director deportivo y Paco Belmonte presidente no se van a volver locos con los fichajes en el mercado invernal y a lo sumo uno o dos cambios así es así es Pablo no se esperan grandes cambios como pudimos presenciar la temporada pasada si es verdad que la temporada pasada parecía necesario ¿no? el equipo se encontraba en una situación totalmente o bueno prácticamente contraria a la que nos encontramos este año este año se respira tranquilidad y otra cosa en el ambiente se sabe que todo va bien por lo menos aquí en Cartagonova está planteando el Cartagena una grandísima enorme temporada que si no llegase por esos despistes o ese mal juego lejos de precisamente el estadio de aquí de Cartagena pues estaríamos hablando de unas posiciones todavía seguramente puestos de playoff claro seguro que sí bueno Salva pues a despedir el año de la mejor forma posible además lo vas a hacer con un derbi un clásico del fútbol sala español en el Palacio de los Deportes el próximo jueves allí en Cartagena Jim Biel Pozo vaya encuentro un partidazo Pablo el que vamos a poder disfrutar también aquí en el Palacio de los Deportes de Cartagena al que tendré el honor de poder narrar para el Sport Cartagena en este caso en directo y no nos lo perderemos ¿no? así que ¿qué vamos a decir? el Jim B. Cartagena por mi parte tengo que añadir que viene como segundo clasificado de liga ocho partidos seguidos ganando viene seguramente en el mejor momento posible para jugar este derbi 50% de afuera en el Palacio de los Deportes y bueno ya están abiertas las taquillas para intentar llenar hasta donde se pueda y permita la ley este Palacio de los Deportes que seguro 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 va a animar y bastante bien a los suyos para que se quede este derbi murciano y como bien dices histórico ya de la primera división de fútbol sala aquí en Cartagena a cuidarse mucho Castiñeira un abrazo muy fuerte feliz navidad chao igualmente hasta luego cerramos la comunicación en directo con Cartagena y nos quedamos aquí en el plató de voces de la región con los especialistas en fútbol Pepe Murcia muy buenas amigo buenas tardes compañero Israel Vicente ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes muy bien hemos tenido resultados para todos los gustos empezando por esa goleada que comentaba Castiñeira desde Cartagena del primer equipo qué pena que no pueda el Cartagena desarrollar aunque sea un porcentaje más elevado todo lo que hace en casa fuera de casa el míster está contentísimo la dirección técnica y los gerentes están muy contentos los jugadores también y la afición igual pero qué pena que con ese poquito solamente que se pide el Cartagena podría estar se añorando con cosas importantes y ojalá lo logre el míster sobre todo como está la segunda división que este fin de semana caía también el entrenador del Ibiza después de que el Sporting ganara allí en las Pitucias por 0-2 todo muy igualado pero lo más importante la ventaja Israel de 10 puntos sobre el descenso yo creo que desde el club van a mantener la misma idea que están teniendo el principio de temporada que el objetivo principalmente será llegar a los 50 puntos una vez que se llegan a los 50 puntos pues ya según las jornadas que queden porque todos sabemos que en la segunda división las últimas jornadas son muy duras y ahora Cartagena tiene una ventaja muy amplia sobre el descenso que creo que es su principal objetivo mantener otra vez y consolidarse ya en la categoría de fútbol profesional y a ver cómo evoluciona el mercado nos vamos a la primera Real Federación a Lucam que ni con Salmerón ni con Salva Ballesta este equipo es capaz de ganar en condiciones un puñetero partido en esta nueva era con el entrenador aragonés solamente vencieron al ex equipo de Ballesta al Algeciras en la condomina lo demás han sido auténticas caricaturas en particular la salida a Baleares o el partido del viernes en Villarreal bueno pues menos mal que está cerca del mercado de invierno creo que va a haber movimientos bastantes ahí en el UCAM la plantilla que tiene no es para estar ahí pero la imagen que da no es la adecuada de un equipo hecho para intentar jugar la promoción de ascenso o como mínimo no pasar apuro si estás por ahí purulando por zonas cómodas de la parte de arriba ayer en el Villarreal otra vez se le vieron las vergüenzas un equipo que es muy 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 vulnerable un equipo que inclusive hasta ahora hacen goles de fútbol sala donde combinan se asocian y llegan dentro del área a casi a machacar al bordero y el Rivas y eso ya es preocupante es preocupante de la forma que viene jugando el UCAM vuelvo a repetir que lo mejor es que el mercado de invierno está ahí y que creo que van a incorporar cuatro o cinco jugadores yo lo tengo claro sabiendo que es una plantilla para mí para mi gusto creo que es una plantilla de jugadores que no obtendría cualquier equipo del Primera Red para jugar a la promoción pero sin embargo no están funcionando y eso sí que es preocupante lo mejor del partido del viernes es que el Villarreal no se ensañó porque después del 1-0 tuvo para hacer el segundo a puerta vacía que falló y tuvo alguna otra ocasión más mientras el UCAM no vio la portería rival no, si venimos ya repitiendo estas últimas semanas el tema de la plantilla del UCAM creo que todos los que conocemos la categoría sabemos que tiene muy buen plantel y que no se está saliendo resultados ni bien con Sármelo ni la con Salva Gallesta pero es verdad que ayer por ejemplo bueno el viernes en este caso el partido contra el Villarreal sí que el UCAM los primeros 10-15 minutos empezó un poco fuerte más fuerte de lo normal Liberto tuvo el que puso el 1-0 que falló a raíz de ahí el Villarreal mete una marcha más y es como ha dicho Pepe las triangulaciones las paredes entraban por todos sitios no podían controlarlos incluso lo mejor del partido fue el 2-1 porque hubieron dos goles que no se suelen fallar la puerta vacía las tres para Debel Rivas así que perfectamente se pudieron venir con un 5-1 fácilmente y muchas veces Pepe hablamos de la solvencia de Viti o su experiencia aunque ofensivamente se prodiga pero defensivamente tiene lagunas el viernes no, pero si es que es que es un cómputo general los dos, no, no si hablo de los dos laterales tanto uno como el otro son dos laterales profundos son dos laterales ofensivos lógicamente tienen deficiencias defensivas pero cuando el colectivo no funciona con ese pivote con la pareja de centrales pues lógicamente haces agua por todos lados avenza de cartero en fin bueno pues es que son todos es que ahora mismo no puedes salvar a nadie no puedes salvar a nadie es general que eso es más complicado porque si individualmente hay dos o tres futbolistas que no están bien y el grupo se mantiene bien pero ahora es general por eso digo que lo mejor lo mejor es que el mercado de invierno está ahí y que acierten en los cuatro tres, cuatro o cinco fichajes que tienen que hacer porque yo creo que el talón de Aquiles lo saben todos ¿dónde está? futbolistas que otras veces han funcionado y ahora no y hay que tomar solución ya ya porque ahora ya están coqueteando con el descenso aunque repito desde la distancia están a cuatro puntos del cordillar que marca la permanencia que es más de un partido encima es el siguiente rival el Sabadell tiene dos partidos menos y el Yagostera un partido menos o sea que podría estar de Pedro Munitis que ganó al Castellón este fin de semana pero que desde que cogió el equipo había sumado varias derrotas consecutivas por eso te quiero decir que se une a esto más porque tú lo ves ahí el cuarto o el quinto pero si el Sabadell gana uno de los dos sube por encima de un gan y si el Yagostera gana uno el que le queda se pone a puntos iguales preocupante es creo que la plantilla que tiene no es para eso y con los refuerzos el equipo tendrá que salir de ahí pero hay que empezar ya pero igual que va a llegar gente al UCAM van a salir por ejemplo Alberto Fernández tiene ofertas y sueña con irse del conjunto universitario creo que es un futbolista ya lo hablamos el otro día que está un poco con la mente desviada en ese tema y por eso no está funcionando como debiera de ser si hay algún futbolista que lo quiere en otros equipos de otras categorías el único hoy en día de UCAM es Alberto Fernández bueno dejamos al UCAM y nos vamos al histórico Real Murcia que volvía a ganar varias semanas después en su campo en el Bisóquer quiero decir en el Enrique Roca de Murcia esto de nueva condomina como se le debe llamar cada día como van cambiando Bisóquer no solo patrocina el estadio de UCAM sino que también patrocina el Real Murcia pero en otro ámbito el Real Murcia que ganaba 1-0 al Atlético Mancha Real un equipo flojito no sé qué os pareció Pepe Irra bueno a mí la sensación también había que contar que el Mancha Real venía por los aires de eliminar a Granada un equipo que venía motivado de hecho creo que prácticamente repitió el mismo once cosa que yo sabía que la segunda parte como con jugadores veteranos como son Lando Quesada al final son jugadores que le iba a pesar el campo estuvo bastante cómodo para mi gusto creo que el Mancha Real con posesiones que yo digo que son que no valen realmente son posiciones engañosas le quitó el balón al Real Murcia el Murcia de verdad que estuvo a merced de ellos pero no te generan ocasiones al final lo más importante es la sonda de historia consecutiva te metes en playoff para irte al mercado de invierno a la vuelta tiene dos partidos a priori un poco más asequibles son los dos colistas fuera de casa y yo creo que tiene que ser un punto impresor para que el Real Murcia tome las riendas y empiece a sumar de tres y a cambiar la regularidad Pepe a cinco puntos creo que es un partido que hemos visto ya desde el principio de temporada es más de lo mismo el equipo el que es el equipo es lo que desarrolla como decía Israel el Mancha Real le quitó le quitó la posesión del balón al Murcia y venir aquí a la condominia y quitarte la posesión un equipo de futbolistas más bien amateur pues lógicamente no te tiene que sentar nada bien sin embargo por ejemplo en el partido yo vi ciertas pinceladas de optimismo ayer cuando se lesionó Armando salió Fran García y le hizo bastante bien Fran García fue el único futbolista que creo que todos esperábamos que desarrollara lo que hizo el otro día o sea ser vertical tuvo una ocasión clarísima de un pase que le da Andrés Carrasco lo que pasa que no llegó bien pero bueno ser vertical buscar al lateral yéndose por derecha yéndose por izquierda hizo una jugada preciosa que llegó al borde del área golpeó que la sacó con el pie el portero o sea a lo mejor ese es el Frank que esperábamos ya empieza a aparecer luego lo de Pablo Ganet sabíamos que por culpa de de su selección no pudo estar con el Muncher 100% y ahora que está bien tenemos otro problema Pablo Ganet se tiene que ir Atumán que no había aparecido a excepción de un partido que salió hizo un gol después no estuvo y lleva dos o tres partidos que hay que reconocer que ayer la dupla en medio campo tanto Pablo Ganet como Atumán estuvo muy bien Bueno Ganet soberbio y Atumán parece que ya no está en la puerta de salida del club sino todo lo contrario que se va a quedar sí o sí Pero fíjate que futbolista que con un solo futbolista siendo posicional ya no le hacen las contras al Murcia que le han venido haciendo porque el Murcia parecía una bicoco en ese aspecto en las transiciones sobre todo los repliegues del Murcia eran fatales También me quedo con la pareja de centrales que cada vez son más solventes y que encima en estrategias ofensivas hacen daño O sea vamos a buscar dentro de lo que es cosas positivas Ahora bien siempre vengo diciendo que necesitan cuatro o cinco jugadores para que este equipo intente jugar la promoción o ser primero porque no ¿Vale? Pero cuidado no nos llevemos a engaño que sepamos que arriba está la Anuncia está el Intercity El Hércules Está el Hércules Que lleva cinco victorias consecutivas Sí Está el Hércules El propio Eldense que está ahí ¿Por qué digo esto? Son equipos que están arriba pero al igual que el Real Murcia también se van a reforzar O sea no creamos que porque vayamos a traer cuatro o cinco tenemos que tener la suerte que de los cuatro o cinco que vengan cuatro sean muy buenos y sean de la partida y sumen porque sabemos que los otros equipos que tienen más potencial económico van a hacer lo mismo Por lo tanto no va a ser tarea fácil Ya el míster lo está diciendo Ya el míster sabe seguro junto con Manolo Molina las posiciones a reforzar Que no son pocas No son pocas ¿Por qué? Porque hay que jugar la promoción señores Hay que jugarla sí o sí Sí o sí Y no se pueden equivocar Y vuelvo a repetir Esos cinco futbolistas ya tendrían que estar madurados y casi a punto de venir aquí Luego tenemos otra tarea dar salida a otros que tampoco será tarea fácil No va a ser sencillo sobre todo porque si no son habituales en este Real Murcia ¿Qué equipo de la misma categoría los pueda querer? A mí hay también una cuestión que me interesa y es saber vuestra opinión acerca del estado del césped de la nueva condomina del Enrique Roca porque va de mal en peor no sé si fueron los conciertos el cha-cha-cha o lo que le ponen al agua o al whisky pero ese césped no está bien Yo he vivido dos temporadas ahí he vivido todo el transcurso de una temporada entera y es verdad que el césped nunca ha estado bien no ha estado bien por ejemplo desde que se inauguró no sé exactamente a partir de qué año creo fue en 2006 creo durante 2008-2009 hay una especie de boquete o tierra que no llega el césped al mismo terreno que es donde están las porterías y eso no se recupera y ya van unos cuantos años evidentemente el césped no está bien y yo haría un llamamiento es decir hay que pensar porque el campo del Águilas está bien el campo del Lorca está bien el campo del Yeclano está bien incluso en Apuras Mula el césped suele estar muy bien entonces hay que ver por qué el césped del estadio principal de esta región no está con el césped en condiciones aparte es que devalúa el nivel del estadio y el césped del Cartagonova por cierto que está hecho y el de Cartagonova también vamos un magnífico escenario Pepe yo quiero recordar que debido a la situación económica del Real Murcia lógicamente priorizan el tener posibilidad de generar dinero yo lo entiendo y parece que en principio hubo unos conciertos lógicamente pues si recibes una cantidad de dinero que le puede venir a Virgen de Murcia luego viene la contrapartida qué es lo que pasa con el césped y eso creo que haya sido condicionante a que el césped esté en la situación que está porque el césped no es o sea el terreno de juego del Real Murcia como sabemos cuando se inauguró no es un terreno que tiene que estar muy 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 baqueteado pero yo creo que todo viene propiciado por 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 los los conciertos los conciertos que se hicieron a principio de temporada para poder generar dinero pues tiene que haber alguien a los mandos y no permitir que ese escenario óptimo debiera ser la nueva condomina se convierta en un sitio poco apto para el fútbol o al menos en estas categorías vamos a lo del Águilas antes me paso por lo que ocurrió en Valencia en Buñón en la ciudad deportiva del Levante el empate del Mar Menor a un gol 1-0 vencía el filial empataba Rafa Paez y parecía que el Mar Menor podía sacar como finalmente fue algo de provecho yo creo que es un bagaje interesante el de esta primera vuelta tiene matrícula lo del Mar Menor tiene matrícula el otro día fue a jugar allí a Valencia contra el Atlético Levante y fíjate que en dos minutos o tres minutos ya va perdiendo 1-0 en un campo bueno con gente joven siempre digo lo mismo gente preparada gente que quiere llegar al fútbol profesional y el el Mar Menor que tiene un equipo de jugadores ya con con mucha experiencia y con veteranía y la puso sobre el tapete cuidado con el Mar Menor que le saca un provecho a las acciones de estrategia bárbaras no sé si serán el 65 el 70% de los goles que tiene marcado esta estrategia ofensiva cuidado y eso no sale eso se trabaja se crea y tiene su fruto y haber empatado el Mar Menor en el campo del Levante a 1 vuelvo a repetirte después de empezar nada más empezar casi sin calentar casi sin entrar al partido te metan un gol es complicado o sea un resultado merecido tuvo alguna opción mal pero también en los últimos 15 minutos no lo pasó nada bien por lo tanto enhorabuena al Mar Menor un punto de oro y ahora mismo está ahí solo mirando hacia arriba no mira hacia abajo quién lo iba a decir a esta altura de la temporada la mochila con la permanencia que es muy muy importante para este equipo de Javi Motos que no pudo estar ayer en Buñol por una indisposición fue Pedro Alburquerque su segundo entrenador quien ejerció como primero si el Mar Menor es como un poco la situación que hemos comentado ante Cartagena ahora mismo está en una dinámica muy positiva está sacando puntos en campos muy importantes el Atlético de Levante es un equipo muy difícil de jugar allí de hecho estamos viendo que ni Murcia ni Hércules han sido capaces de ganar allí por lo cual es un punto muy importante también es importante que se repongan como ha dicho Pepe prácticamente sale ese partido perdiendo 1-0 es un equipo que sí es que es verdad que tiene una gran envergadura por lo que también el balón parado es un hándicap para su beneficio y bueno yo creo que cuanto más puntos sume al empezar la segunda vuelta va a ser va a ser clave nos vamos al Álvarez Claro de Melilla a lo que ocurría también con el Águilas el equipo de Gaspar Campillo que arañaba un punto después de ponerse perdiendo también ya sabéis que siempre decimos que el campo de Melilla es de los campos más complicados y los campos donde los futbolistas no quieren jugar por la climatología por el aire y que es un campo muy difícil y en Melilla siempre tiene jugadores complicados comprometidos con carácter con una agresividad agresividad deportiva hablemoslo así no sea que la gente se pueda confundir y fue un resultado para mí muy bueno el Águilas jugó muy bien el Águilas estuvo muy 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 bien venía de una dinámica como hablábamos siempre de las dinámicas negativas de todos los partidos luego todos los problemas que hay ahora mismo internos entre entre los aficionados la directiva el entrenador y todo eso y no es fácil jugar así pero sacó un punto importantísimo hizo un buen partido aunque pasó muchos apuros los últimos 10-12 minutos pasó muchos apuros por lo tanto hay que darle un notable alto a este partido del Águilas porque necesita sumar no creo que sea un equipo que vaya a tener problemas clasificatorios igual que digo de momento está en promoción para jugar la permanencia si tiene que traer 5 que los trae y lo que hicieron a principio de temporada son los mismos jugadores y no creo que se les haya olvidado pero a lo mejor el problema no es traer a 5 sino que se vayan 5 Irra ¿va a haber muchos cambios en Águilas? hombre no tengo conocimiento de causa acerca de lo que piensa hacer el presidente que es la voz mayoritaria del club él dijo que su equipo lo dijo él que era el tercer cuarto presupuesto de la categoría que su objetivo era luchar por el ascenso y evidentemente ahora mismo los números no reflejan lo que él ha propuesto y yo creo que van a tener que hacer varios fichajes para intentar estar arriba a no ser que gara cambie el discurso de entrenador nada se sabe porque Gaspar Campillo le ha gustado la música y quiere seguir manejando la banda pues aún parece ahora mismo a mí me sorprendió cuando se nombró interinamente a Gaspar Campillo como que iba a gestionar el equipo que a la semana siguiente se fichase un segundo entrenador eso ya a ti te daba a entender de que iba a seguir por lo menos hasta el mercado de Navidad ahora se han visto los resultados y tendrás que tomar decisiones si sigue Gaspar o habrá que fichar a algún entrenador los resultados no son buenos hablando precisamente de números para no caer en esa tercera división que esperemos que no ni el Águilas ni el Mar Menor ni mucho menos el Real Murcia nuestros tres representantes de la segunda red vamos a bajar el peldaño al fútbol nacional pero con ámbito autonómico a esa tercera red que tuvo los siguientes marcadores este fin de semana con aplazamiento incluso de un partido el Archena Bala Azul por contagios en el equipo de Jorge Perona vemos ahí los resultados Caravaca 0 Ucambe 1 ese aplazado Archena Bala Azul Lorca Deportiva 4 Los Garres 1 vaya goleada de Lorca Deportiva y Los Garres que veremos a ver cómo acaba la temporada La Unión 1 Racing Murcia 1 partido estrella Yeclano 2 Minera 1 Cartagena B3 Real Murcia B2 en el mini derbi los de Pepe Aguilar que van líderes y además ahí con muchísimos goles a favor con un José Maqueses sale Mazarrón 4 Huercalovera 3 Ciudad de Murcia 2 El Palmar 0 y Bullense 1 Cartagena FC 2 la clasificación queda de la siguiente manera ese Cartagena de líder empatado a puntos con el Yeclano 40 pero por diferencia de goles los blanquinegros comandan la clasificación Racing Murcia 31 los mismos que el Lorca Deportiva Ciudad de Murcia con 30 gran campaña del cuadro rojinegro 28 puntos para la Unión 25 para el Bullense que se está desinflando últimamente Cartagena FC 24 23 Real Murcia Imperial los mismos que el Ucambe 20 para el Balazul y un partido menos igual que el Archena que tiene 16 puntos Caravaca con 16 15 para los Garres ya en descenso Huercalovera 14 el Palmar 13 los mismos que la Minera y el Mazarrón que está tomando vida ¿Qué os ha sorprendido de la jornada? Pepe Irra A mí me están sorprendiendo los problemas que está teniendo el Dense que a excepción del partido suspendido en Buya que gano 0-5 los problemas que está teniendo para poder solventar los partidos cuando es un equipo muy superior al resto El Bullense y ayer le ganó a la Minera con apuros él no el Yeclano Ah el Yeclano vale vale es que has dicho el Eldense No que el partido aplazado contra el Bullense que tuvo que ganar 0-5 los demás partidos están teniendo muchos problemas Ayer le costó muchísimo le costó ayer contra la Minera ganar a los de ranco de spot estamos hablando contra la Minera y está teniendo problemas empató en el Palmar y falló un penalti o sea me llama poderosamente la atención siendo un equipo que ahora es muy muy superior al resto junto al Cartagena el partido de la jornada para mí era la Unión Racing un empate todo entra de eso hay futbolistas muy buenos dentro del campo y nos sigue llamando poderosamente la atención bueno lo del Palmar que está ahí abajo mañana por cierto tenemos a Manolo Palomeque en directo aquí el entrador de la Unión y a ti ¿qué te parece? y lo de los Gares que veo que va en una dinámica tan mala tan mala que creo que tiene va a puntos de descenso yo ahora ya para el parón navideño he visto que la clasificación se ha dividido en cuatro partes está la guerra personal de de Yeclano y el Cartagena que entre los dos se van a disputar el liderato está claro que están por encima del resto aún con los problemas que está teniendo el Yeclano para sacar los resultados es verdad que ayer ganó por un penalti que genera Tonete y marca él pero aún así son tres puntos más Tonete juvenil también Tonete juvenil es el primo de Rubén Castro y luego está pues toda la parte de la Unión Racín Murcia Lorca Deportiva Ciudad Ciudad que se van a ver quién se queda consolidado en el playoff y luego está por la parte de abajo ahora mismo que nadie contaba con que el Mazarrón iba a tener esta reacción y si te pones ahora mismo en la clasificación desde el último que es el Mazarrón hasta el Archena con un partido menos hay ocho o nueve equipos a tres puntos eso va a ser más competitiva la tercera división y cada punto va a ser oro en esta segunda vuelta competitividad lucha y mucha emoción en la tercera división Israel feliz navidad igualmente hasta el año que viene Pepe hasta el jueves que tenemos que analizar lo que ha sido este año 2021 que va a finalizar enseguida aquí estaremos y a ustedes amigos hasta mañana regresaremos a la misma hora y en el mismo sitio esperemos que les haya gustado el programa de este lunes sean felices hasta mañana amigos chau Gracias por ver el video.